Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia 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 Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuela. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. Sangre. Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro 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 oreja oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 mano mano cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 labio 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 músculo uña uña cuello 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 nariz nariz costilla 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 hombro 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 pulgar 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 labio 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 músculo músculo uña 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 cuello cuello nariz 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 costilla 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 hombro 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 pulgar 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 lengua 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 cuarentemente hermana 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 ropa 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 Botas 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 Gorra 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 Vestido 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 Bolso 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 Pantalones 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 Dedo del pie Dedo del pie Lengua Lengua Diente 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 Hermana Hermana Ropa 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 vestido, bolso, bolso, pantalones, pantalones, collar, 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 collar. Collar, anillo, 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 camisa, camisa. Pantalones cortos, pantalones cortos. Falda. 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 Suéter. 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 Uniforme. 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 Billetera. 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 Comedor. 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 Bata de noche. 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 pantalones cortos pantalones cortos falda falda suéter suéter uniforme billetera billetera comedor bata de noche cerca 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 sala 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 pañuelo 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 acera 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 ventana 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 giarda 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 hogar 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 Pueblo Pueblo Apartamento Apartamento Parque 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 Cerca Cerca Sala Pañuelo Pañuelo Acera Ventana Ventana Giarda 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 Hogar Hogar Pueblo Pueblo Apartamento 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 Parque Parque cuadre Quadrado Quadrado Cuadrado Quadrado Librería librería supermercado edificio panadería panadería pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 cuadrado 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 librería librería supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 tobillo tobillo tom Locotón, melocotón. Pie, pie. Cereza, cereza. Papel higiénico, papel higiénico. Papel higiénico, papel higiénico. Halacena, halacena. Halacena, halacena. Halacena, ducha. Ducha, cintura. Cintura, cintura. Cintura, cintura. Bañera, bañera. 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 Cortina. 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 Baño. 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 Tenedor. 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 Habitación. 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 Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Papel higiénico. Papel higiénico. Halacena. Halacena. Ducha. 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 Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. 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 Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. Tío. Tío Tío Cocina 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 Buzón 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 Mejilla 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 Escalera 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 Ciego Reloj 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 Imagen 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 Puerta 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 Garaje Garaje Tío Tío Cocino Cocina 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 Buzón 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 Mejilla 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 Escalera escalera ciego ciego reloj reloj imagen imagen alfombra 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 sofá 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 mesa 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 tía 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 Prima. 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 Televisión. 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 Florero. 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 Alfombra. Alfombra. Sofá. Sofá. Mesa. Mesa. Tía. Tía. Ceja. Ceja. Pijama. Pijama. Teléfono. Teléfono. Prima. Prima. Televisión. Televisión. Florero. Florero. Pared. 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 Vela. 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 Silla. 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 Maceta. 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 Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Vaso. 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 Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca. Boca. Corazón. Corazón. Palillos. Palillos. Vaso. Vaso. Manta. 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 Cuchillo. 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 Servilleta. 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 Cinta. 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 Plato. 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 Cuchara. 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 Portón. 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 Cinturón. 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 cuenco 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 fetera 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 manta manta cuchillo cuchillo servilleta servilleta cinta cinta plato plato cuchara cuchara portón portón cinturón 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 cuenco 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 cetera cetera jar horno 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Horno 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Corbata 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 Paraguas 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 beaches Paraguas 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 Polo Palboo Toalla Lámpara 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 Almohada 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 Hoja 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 Estante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Padre Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja Hoja Estante Estante Pecho Pecho Gabinete Gabinete Espejo Espejo La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 joyería 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 frente 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 jabón 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 cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes barbilla 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 hígado 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 pasta dental fruta 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 escala 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 piso 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 joyería 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 Pagella dex capítulo people Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla Barbilla Hígado Hígado Pasta dental Fruta Estómago 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 Manzana 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 Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 plátano 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 muslo 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 pulmón 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 brazo 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 sotano sotano manzana manzana chaqueta chaqueta cajón 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 cuerpo 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 plátano 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 muslo muslo pulmón 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 limón, fresa, 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 sandía, repollo, 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 zanahoria, cebolla, 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 guisante, 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 patata, 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 comida, 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 humpan, 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 limón, 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 fresa, fresa, sandía, sandía, repollo, repollo, zanahoria, zanahoria, cebolla, cebolla, guisante, guisante, patata, 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 comida, 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 humpan, humpan, pastel, 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 Caramelo Queso Pollo 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 Huevo 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 Leche 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 Tarta 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 Sandwich 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 Filete 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 Agua 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 Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 Pollo 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 Huevo 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 tarta sándwich filete filete agua agua fábrica 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 estación de bomberos 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 mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Restaurante 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 Calle 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 Subterraneo 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 Teatro 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 Fábrica Fábrica Estación 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 museo, oficina postal, oficina postal, restaurante, restaurante, calle, calle, subterráneo, teatro, semáforo, 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 hierba, 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 colina, isla, 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 isla. Lago. 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 Faro. 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 Montaña. 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 Huerta. 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 estanque 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 arcoiris 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 semáforo semáforo hierba hierba colina colina isla isla lago lago faro faro montaña montaña huerta 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 estanque 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 arcoiris arcoiris mar 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 Cielo 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 Estación 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 Corriente 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 Túnel 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 Valle 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 Hola 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 Bosque 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 Colegio Colegio Transporte 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 Mar 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 Cielo 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 Estación Estación Corriente 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 Hola. Bosque. Bosque. Colegio. Colegio. Transporte. Transporte. Avión. 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 Globo. 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 Enviar. 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 Bahía. 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 Puente. 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 Nube. 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 Puerto. 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 Bote. 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 Autobús. 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 Coche. 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 Avión. 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 Globo. Globo. Enviar. Enviar. Bahía. Bahía. Puente. Puente. Nube. Nube. Puerto. Nube. Puerto. Puerto. Bote. Bote. Autobús. Autobús. Coche. Coche. Helicóptero. 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 Motocicleta. 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 Motocicleta Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de Ruedas Silla de Ruedas Silla de Ruedas Silla de Ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Helicóptero 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo Jugo Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa Playa Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Apio 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 Maiz Tepino 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 Campo Lechuga 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 Cueva Acantilado Acantilado Entrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca Apio 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 Maíz Maíz Pepino Pepino Campo Campo Lechuga Lechuga Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza Mantequilla 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 CAC sea Para Apacit Cafe Pera Para Périto Tomate, uva, uva, melón, melón, naranja, naranja, pera, piña, piña, cerveza, cerveza, mantequilla, mantequilla, café, galleta, 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 hamburguesa, 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 helado, 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 pizza, 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 ensalada, 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 sopa, 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 so Espaguetis. Té. 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 Vino. 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 Banco. 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 Galleta. Galleta. Hamburguesa. Hamburguesa. Helado. Helado. Pizza. Pizza. Ensalada. Ensalada. Sopa. Sopa. Espaguetis. 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 Té. Té. Vino. 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 Banco. Banco. Iglesia. 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 Farmacia. 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 oficina estacionamiento 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 autobús escolar autobús escolar autobús escolar piscina 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 oscilacion 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 Salón de clases. Pizarra. 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 Iglesia. Iglesia. Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. Oficina. Estacionamiento. Estacionamiento. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. Piscina. Oscilación. 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 Salón de clases. Salón de clases. Pizarra. Pizarra. Libro. 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 Mochila. 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 Mapa. 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 Casa de campo Estudiante 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 estudiante, profesor, 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 libro de texto, bolígrafo, 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 lápiz de color, lápiz de color, borrador, 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 libro, libro, mochila, mochila, mapa, mapa, casa de campo, casa de campo, estudiante, estudiante, profesor, profesor, libro de texto, libro de texto, bolígrafo, bolígrafo, lápiz de color, lápiz de color, borrador, borrador, cuaderno, 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 pintar, 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 papel, 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 lápiz, 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 regla tijeras oso 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 camello 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 ciervo 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 elefante 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 Pintar. Pintar. Papel. Papel. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Tijeras. Tijeras. Oso. Oso. Camello. Camello. Ciervo. Ciervo. Elefante. Elefante. Zorro. 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 Río. 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 Jirafa. 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 Hipopótamo. 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 Canguro. 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 Leopardo. 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 León. 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 Lagartija. 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 Cafetería. 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 Mono. 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 Zorro. Zorro. Río. Río. Jirafa. Jirafa. Hipopótamo. 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 Canguro. 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 Martija, cafetería, cafetería, mono, mono, diapositiva, diapositiva, diapositiva. Diapositiva. Pingüino. 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 Rhinoceronte. 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 Serpiente. 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 Tigre. 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 Granja. 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 Tortuga. 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 Lobo. 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 Cebra. Cora. Cebra. 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 Toro. 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 Diapositiva. Diapositiva. Pingüino. Pingüino. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Serpiente. 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 Tigre. Tigre. Granja. Granja. Tortuga. 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 Lobo. Lobo. Cebra. Cebra. Toro. Toro. Gato. 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 Baca. Baca. Vaca. 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 Perro. 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 Burro. 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 Pato. 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 Granjero. 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 Rana. 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 Cabra. 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 Caballo. 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 Caballo Gato Gato Vaca Vaca Perro Perro Burro Burro Pato Pato Granjero Granjero Rana Rana Cabra Cabra Gallina Gallina Caballo Caballo Gatito 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 Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo 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 Aguila Aguila Buo Buo Búho 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 Gatito 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 Cerdo Cerdo Conejo 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 Oveja 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 Murciélago Murciélago Cuervo 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 Aguila 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 Búho Búho Loro 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 Gorrión 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 Cisne 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 Golondrina 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 Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Halcón, 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 Mido, 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 Paloma, 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 Congelación, 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 Hormiga, 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 hormiga. Loro, loro, gorrión, gorrión. Cisne, cisne. Golondrina, golondrina. Pájaro carpintero, pájaro carpintero. Halcón. Halcón. Nido. Nido. Paloma. Paloma. Congelación. 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 Hormiga. Hormiga. Mariposa. 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 Cigarra. Mariposa. Cigarra. Cigarra. Cigarra Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar Volar Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Araña Araña Sello Tiburón 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 Tortuga Tortuga Ballena 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 Lirio 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 Pensamiento 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 Rosa 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 Tulipán 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 Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre Extraterrestre Astronauta 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 Cometa 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 Ballena Ballena Lirio Pensamiento Rosa Tulipán Violeta Espacio Extraterrestre Astronauta Astronauta Cometa Cometa Tierra 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 Júpiter Marte 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 Mercurio 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 Luna 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 Neptuno 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 Plutón 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 Cohete 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 Saturno 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 Transbordador Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Tierra 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 Júpiter 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 Marte Marte Mercurio 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 Luna 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 Neptuno Neptuno Responsys Plutón 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 Un Cohete Saturno Saturno Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado Frío 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 Guay 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 Brumoso Brumoso Caliente 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 Relámpago 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 Estrella Dom Urano Clima Nublado Frío Guay Guay Brumoso Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso 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 Nevado Tormentoso 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 soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 lluvioso nevado tormentoso tormentoso soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes mes enero enero febrero febrero marzo marzo abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 Diciembre. Día. 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 Abril. Abril. Mayo. Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. 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 Día. Semana. 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 Domingo. 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 Martes. 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 Miércoles. 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 Viernes. 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 Primavera Verano Otoño Semana Domingo Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno 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 Gancho 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 Fútbol 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 PESCAR 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 MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS NAVEGACIÓN 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 PATINAJE 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 INVIERNO INVIERNO GANSO 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 FÚTBOL FÚTBOL BADMINTÓN BADMINTÓN BÉISBOL BÉISBOL BALONCESTO BALONCESTO PESCAR 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 MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS NAVEGACIÓN NAVEGACIÓN PATINAJE 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 ESQUÍ 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 NADANDO nadando tenis voleybol lucha 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 bloquear bloquear muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda esquí 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 nadando nadando tenis 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 voleibol voleibol lucha 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 bloquear 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cascara Cáscara 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 Delfín 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 Coro 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 Guitarra 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 Hólgano 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 Triángulo 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 Trompeta 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 Violín Violín Actriz 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 Abeja Cáscara Delfín Coro Guitarra Guitarra Ólgano Ólgano Triángulo Triángulo Trompeta Trompeta Violín Violín Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve. Cómico. 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 Gigante. 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 Compositor. 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 Cocinar. 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 Arquitecto. Arquitecto. Artista. Artista. Panadero. Panadero. Barbero. Barbero. Carpintero. Carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. Cómico. Gigante. Gigante. Compositor. Compositor. Cocinar. Cocinar. Bailarín. 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 Dentista. 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 Primero. 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 Segundo. 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 Segundo Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo 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 Conductor 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 Ingeniero 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 Bailarín Bailarín Dentista Dentista Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 tendero 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 juez 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 abogado 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 mago 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 músico enfermera 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 explorador 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 bombero bombero pescador pescador tender tendero tender tendero tendero Mago, modelo, modelo, músico, músico, enfermera, fotógrafo, 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 pianista, 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 piloto, 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 policía, 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 cartero, 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 soldado, 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 erudito, 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 científico, 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 secretario, 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 cantante, 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 fotógrafo, 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 pianista, pianista, piloto, 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 policía, policía, 130,5, cartero, cartero, democrático, cartero, 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 soldado, 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 erudito, 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 científico, Científico Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre 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 Violinista 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 Camarero 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 Camarera 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 Obrero 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 Negro Negro Azul 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 Marrón 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 oro 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 gris 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 sastre sastre violinista camarero camarero camarera 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 obrero 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 negro 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 azul 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 marrón marrón oro 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 gris 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 verde 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 rosado 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 Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 Círculo 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 cubo diamante diamante verde rosado púrpura rojo rojo blanco amarillo amarillo círculo círculo cono cubo cubo diamante pirámide 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 esfera 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 punto 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 ángulo 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 centrar 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 altura 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 Profundidad 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 Anchura 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 Centímetro 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 Pirámide Pirámide Esfera Esfera Espiral Espiral Punto Punto Ángulo Ángulo Centrar Centrar Altura Altura Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Novelista Milla 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 Gramo 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 Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 Metro 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 Kilometro 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 Pulgada 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 Pies Pies Novelista 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 Kilogramo, onza, 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 libra, libra, uno, uno, uno. Uno, dos, 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 tres, tres. Tres, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Cinco, cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 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 9 10 10 10 10 Trimestre 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 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 cien cien mil 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 diez mil diez mil diez mil diez mil hora 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 plapa 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 minuto 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 mañana 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 quince 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 Tarde. Cero. Cero. Cien. Cien. Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. Presidente. Tarde. Tarde. Noche. 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 Continuar. 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 Fantasma. 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 Momia. 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 Unicornio. 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 Vampiro. 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 Bruja. 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 Temeroso. 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 Divertido. 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 source. Divertido. Noche Noche Continuar Continuar Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio Unicornio Vampiro Vampiro Bruja Bruja Emoción Temeroso Temeroso Divertido Divertido Enojado 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 Alegre 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 Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Decepcionado, 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 furioso, 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 feliz. Feliz, 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 solitario, 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 orgulloso. Orgulloso, orgulloso, orgulloso. Triste, triste, triste. Satisfecho. 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 Enojado. Enojado. Alegre. Alegre. Encantado. Encantado. Decepcionado. Decepcionado. Furioso. Furioso. Feliz. Feliz. Solitario. Solitario. Orgulloso. Orgulloso. Triste. 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 Satisfecho. Satisfecho. Tímido. 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 Sorprendido. 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Tímido Tímido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir Aplaudir Subida 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 Ansioso 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 GATEAR GATEAR CONDUCIR 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 GOLPEAR 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 SOSTENER 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 Saltar Saltar Mira 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 Buscar 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 Victoria 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 Subida 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 Ansioso Ansioso Gatear Gatear Conducir Conducir Golpear Golpear Sostener 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 Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Victoria Victoria Nadar 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 Tomar 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 LAMFAR TOQUE 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 SUCIO 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 ABIERTO 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 CAMINAR 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 LAVAR 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 PELAR 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 DIFÍCIL 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 Difícil. Nadar. Nadar. Tomar. Tomar. Lanfar. Lanfar. Toque. Toque. Sucio. Sucio. Abierto. Abierto. Caminar. Caminar. Lavar. Lavar. Pelar. Pelar. Difícil. Difícil. Limpiar. 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 Jugar. 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 Jalar. 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 Empujar. 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 poner leer leer paseo 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 correr 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 rasguño 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 ver 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 limpiar 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 jugar 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 jalar 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 empujar empujar poner poner leer leer paseo 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 correr correr rasguño 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 espectáculo espectáculo canta 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 sentar 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 chasquido 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 mirar fijamente mirar fijamente mirar fijamente mirar fijamente Guiño Escribir 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 Ligero Ligero Oscuro 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 Espectáculo Espectáculo Canta Canta Sentar Sentar Dormir Dormir Chasquido Chasquido Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño Guiño Escribir 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 Ligero Ligero Oscuro 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 Tranquilo 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 Ruidoso Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Antiguo. 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 Agudo. 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 Aburrido. Aburrido. Costoso. Costoso. Barato. 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 Varato. Fácil. 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 Fácil Seco 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 Tranquilo Tranquilo Ruidoso Ruidoso Nuevo Nuevo Antiguo Antiguo Agudo Agudo Aburrido Aburrido Costoso Costoso Barato Barato Fácil Fácil Seco 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 Mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 Lento. Temprano. 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 Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. 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 Viva. 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 Muerto. 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 Mojado. Mojado. Completo. Completo. Vacío. Vacío. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Temprano. Temprano. Mira alrededor. 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 VIVA MUERTO MUERTO FUERTE 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 RICO 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 POBRE 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 DÉBILES 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 DORMIDO 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 DESPIERTO 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 Enorme, minúsculo, 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 hermoso, hermoso, hermoso. Feo, feo, fuerte, fuerte. Rico, rico, pobre, pobre. Débiles, débiles. Dormido, dormido. Despierto, despierto. Enorme, 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 minúsculo, minúsculo, hermoso, hermoso. Feo, feo. Grande, grande. Grande, grande. Pequeña. 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 Delgado. 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 Pequeño. 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 Largo. Corto. 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 grueso amplio 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 estrecho 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 alto 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 grande grande pequeña pequeña delgado delgado pequeño pequeño largo largo corto corto grueso grueso amplio amplio estrecho estrecho alto 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 bajo 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 superficial 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 profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición 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 Bajo 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 Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado 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 Lejos, amable, amable, escarpado, escarpado, tradición, tradición. Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga Pasión 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 Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición Ambición Vanidad Vanidad Envidia Envidia Celos Celos Fatiga 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 Pasión Pasión Ambruna 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 Contar contar hacer 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 oír 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 calamidad 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 evolución 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 hipocresía 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 personaje 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 método 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 psicología 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 Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Método Psicología Psicología Caballería 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo Lujo Anacronismo 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 Conquista Caballería Literatura Responsabilidad Responsabilidad Sistema Sistema Reto Monotonía 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 Desgracia Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco 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 Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Cerco Crítica 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 Influencia Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Cerco 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 Pánico Universo Universo Crítica Crítica Influencia 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 Impluencia Intimidat privación, existencia, existencia, fortaleza, 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 compromiso, 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 prosperidad, 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 comodidad, 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 sacrificio, 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 superstición, 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 mirar furtivamente, 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 simpatía, 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 Perseverancia 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 Asco 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 Fortaleza Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía Simpatía Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Humedad 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 CANDIDATO 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 AMBIENTE 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 DESTINO 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 OBSTÁCULO 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 PROPIEDAD 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 INCREMENTAR Disminución. 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 Monopolio. Especies. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. 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 Teoría. teoría 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 medio 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 dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta Vistazo 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 agarrar 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 tener 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 defecto 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 política 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 afecto 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 cortesía 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 teoría teoría medio medio dar la vuelta dar la vuelta vistazo vistazo agarrar agarrar y 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 homenaje homenaje presunción 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 hostilidad 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 frustración 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 triunfo triunfo odio 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 propósito 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 fantasía fantasía desprecio 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 convención 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 homenaje homenaje presunción presunción hostilidad hostilidad frustración frustración triunfo triunfo odio 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 propósito 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 fantasía 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 desprecio desprecio convención convención armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Película, 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 armonía, armonía, desdén, desdén. Comentario, comentario, truco, truco, tensión, tensión, infierno. Infierno, alma, alma. Contaminación, contaminación. Dibujos animados, dibujos animados. Película, película, aventuras, aventuras, aventuras. Mecanismo, mecanismo. Mecanismo, mecanismo. Olor, olor. Olor, olor. Ensayo, ensayo. Ensayo, ensayo. Lucro, lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. Ensayo. Lucro. Lucro. Función. Función. Renacimiento. 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 Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Never beingeli. Generosidad. Generosidad. Gerosidad. Great gider. Generosidad. Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor Valor. 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 Crimen. 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 Sed. Infancia. Infancia. Generosidad. Generosidad. Tecnología. Tecnología. Tratado. Tratado. Ventaja. Ventaja. Economía. Economía. Valentía. Valentía. Valor. Valor. Crimen. 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 Dañar. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. Locura. 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 Sobrevivir. 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 Contraste. 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 Circunstancia. 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 CIRCUNSTANCIA CALIDAD 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 TRASTORNADO 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 TALENTO 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 FAVOR FAVOR DAÑAR DAÑAR LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LOCURA LOCURA SOBREVIVIR SOBREVIVIR CONTRASTE CONTRASTE CIRCUNSTANCIA 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 CALIDAD CALIDAD TRASTORNADO 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 TALENTO 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 SELECCIONAR 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 Piedra Piedra Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta Garganta Herramienta 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 Todavía. Piedra. Piedra. Derecho. Derecho. Estúpido. Estúpido. Cola. Cola. Gusto. Gusto. Pensar. Pensar. Garganta. Garganta. Herramienta. Herramienta. Tema. 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 Tradicional. 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 Tráfico. 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 Viaje. 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 Viaje Giro 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Tema Tema Tradicional Tradicional Tráfico Tráfico Viaje Viaje Giro Giro Vacaciones Vacaciones Violento Violento Voz Voz Querer Querer Residuos Fin de Semana 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 pesar 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 ganar 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 sabiduría 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 sabio 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 deseo 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 incorrecto 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 poder Poder Accidente 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 Dolor 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 Fin de semana Fin de semana Pesar Pesar Ganar Ganar Sabiduría Sabiduría Sabio Sabio Deseo 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 Incorrecto Poder 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 Accidente Accidente Dolor 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 Añadir 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 Adulto 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 Permitir 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 Solo 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 Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. 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 Hervir. 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 Añadir. Añadir. Adulto. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. Solo. Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Belleza. Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. Amargo. Hervir. 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 Biografía. 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 Botella 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 Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Acerca de 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 De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Biografía. Biografía. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. Modestia. Adelante. Adelante. Casi. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. 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 Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. Mendigar 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 Creer 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 Abajo 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 Cuenta 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 Soplo 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 Tablero 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 Casi 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 A lo largo A lo largo Ya 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 Artindicador Ordinal Masculino Artindicador Ordinal Masculino Mendigar Mendigar Creer 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 Cuenta, soplo, soplo, tablero, tablero, adoración, adoración. Adoración, pedir prestado, pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. 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 Cantidad. 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 Castillo. 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 Leyenda, adoración, adoración, pedir prestado, pedir prestado, fondo, fondo, construir, construir, ocupado, ocupado, cuidado, cuidado, cantidad, castillo, castillo, caridad, caridad, leyenda, leyenda, comedia, 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 barrera, 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 gravedad, 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 milagro, 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 animar, 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 Masticar, escoger, 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 escoger. Occidental, occidental, occidental. Occidental, empleado. Empleado, empleado. Empleado, empleado. Comedia, comedia. Barrera, barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo, siglo. Milagro, milagro. Milagro. Animar, animar. Masticar, masticar. 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 Escoger, escoger. Occidental. 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 Empleado. Empleado. Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Toch. Tos 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 Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Curso 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 Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Curso 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 Documento Documental 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 caos actitud 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 peligroso rendir culto rendir culto rendir culto rendir culto hija 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 diario 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 gravitación 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 diferente 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 documental 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 caos caos actitud 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 peligroso 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 rendir culto rendir culto rendir culto hija 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 detalle 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 diario 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 gravitación 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 diferente 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 rabia 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 pesadilla 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 Vegetaria pesadilla 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 discutir 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 Sueño 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 Soltar 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 Durante 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 Fácilmente 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 Esfuerzo 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 Elemental 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 Entrar Elemental Entrar 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 Pesadilla 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 Discutir 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 Sueño 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 Soltar Sueño Soltar 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 Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Ejemplo. Ejemplo Excelente Excelente Ejercicio Ejercicio Experiencia Experiencia Ampliar Ampliar Hecho Hecho Furia Furia Fallar Famoso Famoso Base Base Herencia 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 Sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar Felicitar Felicitar. Felicitar. Suelo. 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 Adivinar. 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 Hábito. 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 Herencia. Herencia. Sensación. Sensación. Desierto. Desierto. Sanar. Sanar. Detener. Detener. Concentrado. Concentrado. Felicitar. Felicitar. Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Agujero. 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 Honesto. 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 honesto sin embargo prisa prisa ocurrir salud casco casco servicial esconder historia historia agujero agujero honesto honesto sin embargo sin embargo prisa prisa terir 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 imagina 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 importante 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 introducir 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 Inventar. Trabajo. 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 Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. 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 Salir. 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 Gerir. Gerir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. 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 Unirse. 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 salir izquierda línea 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 escucha 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 perder 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 importar 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 media 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 monitor 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 error 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 mezcla 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 n n n n n n n NACIÓN Izquierda Izquierda Línea Línea Escucha Escucha Perder Perder Importar Importar Media Media Monitor Monitor Error Error Mezcla Mezcla NACIÓN 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 VECINO 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 NADIE 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 NOVELA 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 SOLAMENTE 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 OPINION OPINIÓN 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 ORDEN 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 propio 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 necesitar necesitar vecino vecino sobrino sobrino nadie nadie novela novela oficial oficial solamente solamente opinión opinión orden orden propio propio perfecto 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 Período Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Perfecto Perfecto Periodo Periodo Lugar Lugar Planta Placer Placer Poema Poema Polo Polo Cortes Cortes Contaminar Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal Verter 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 Práctica 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 Público 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 CIENCIA 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 OLER 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 RECUPERAR 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 MANDO 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 ADVERTIR 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 REALIZAR 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 Superar 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 Verter Verter Práctica Práctica Público Público Ciencia Ciencia Oler Oler Recuperar Recuperar Mando Mando Advertir Advertir Realizar Realizar Superar 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 Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Arrepentirse Arrepentirse Predecir Predecir Evitar 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 Abolir Abolir Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar Rechazar Pasar 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 por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar Molestar Lanzamiento 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 Cura. Renunciar. 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 Imponer. 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 Apretado. 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 Enérgico. 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 Disponer. 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 Dejar. 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 Incluir. 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 Molestar. Molestar. Lanzamiento. Lanzamiento. Cura. 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 Renunciar. Renunciar. Cura. Cura. Apretado. 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 Enérgico. Enérgico. Disponer. 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 Dejar. Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Permanecer. 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 Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. 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 Barrio. Barrio. Rebosar. Rebosar. Proponer. 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 Recordar. Recordar. Restringir. 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 Permanecer. Permanecer. Distancia. 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 Profesión. 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 Permiso. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Futuro. 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 Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. 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 Mucho. 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 Distancia. Distancia. Profesión. Profesión. Permiso. 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 Proteger. Proteger. Detectar. Detectar. Decorar. 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 Patada. Mucho. Mucho. Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza. 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 Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego 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 Fresco 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 Regalo 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 Máquina Máquina Medicina 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 Naturaleza Naturaleza Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Seguido Fue Where outdoor Fue 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 Regalo Regalo Habilidad 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 Hobby 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 Quemar 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 Efectivo Ein Efectivo 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 Empresa. Controlar. 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 Orar. 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 Presente. 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 Problema. 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 Promesa. 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 Habilidad. Habilidad. Hobby. Hobby. Quemar. Quemar. Efectivo. 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 Empresa. Empresa. Controlar. Controlar. Orar. Corar. Orar. Presente. Orar. Presente. Presente. Problema. Problema. Promesa Promesa Examen 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Recuerda. Reparar. 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 Repetir. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Principal. 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 EXPLICACIÓN EXPLICACIÓN RENDICIÓN 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 JUVENIL 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 EXAMEN EXAMEN RELAJARSE RELAJARSE RECUERDA RECUERDA REPARAR REPARAR REPETIR 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 EL RESPETO EL RESPETO PRINCIPAL PRINCIPAL EXPLICACIÓN 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 RENDICIÓN 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 JUVENIL JUVENIL ANORMAL 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 ANUNCIO 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Perspicaz Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Anormal Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura 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 Noción 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 Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento Crecimiento Libro Promedio Justicia 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 Precaución. Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. 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 Modo. 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 Gastos. 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 Dependencia. 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 Efecto. 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 Alcance. 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 contacto 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 veneno 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 temor 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 controversia 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 atención atención modo modo gastos gastos dependencia dependencia efecto 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 alcance alcance contacto contacto veneno 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 temor 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 controversia 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 gobierno 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 Gobierno. Sólido. 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 Seguro. 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 Sal. 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 Salvar. 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 Secreto. 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 Frase. 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 Varios. VARIOS 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 COMPARTIR 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 GOBIERNO GOBIERNO SÓLIDO SÓLIDO SEGURO SEGURO SAL SAL SALVAR 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 PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN SECRETO 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 FRASE FRASE VARIOS VARIOS COMPARTIR 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 BRILLAR 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 Sencillo, 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 ya que, ya que, ya que, ya que, soltero, 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 resbalón, inteligente, 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 fumar, 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 resolver, 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 pronto, 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 dolorido, 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 brillar, 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 sencillo, sencillo, ya que, ya que, soltero, 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 resbalón, resbalón, inteligente, 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 fumar, 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 resolver, 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 volver, pronto, 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 dolorido, dolorido, sonar, 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 ruido, 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 hablar, Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Gastar Sorpresa Cansado Cansado Susto Inteligencia 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 Sonar Sonar Ruido Hablar Hablar Especial Especial Deletrear Deletrear Gastar Gastar Sorpresa Sorpresa Cansado Cansado Susto 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 Inteligencia 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 Reunirse 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 Proceso Proceso Rascacielos 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 Ruidosamente 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Miembro 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 Reunirse Reunirse Proceso 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 Rascacielos 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 Ruidosamente Ruidosamente Partido 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 remoto algunas veces algunas veces miembro anual 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 origen 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 década 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 definición 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 sur 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 pasado 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 precioso 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 Prosa 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 Aritmética 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 Anual Anual Origen Origen Década Década Germen Germen Definición Definición Sur Sur Pasado 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 Precioso Precioso Prosa Prosa Aritmética 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 Almirante 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 Fila Instructivo 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 Afectar Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto 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 Biólogo 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 Asistir 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 Almirante 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 Instructivo Instructivo Afectar 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 Matrimonio Matrimonio Tumulto 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 Biólogo 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 Asistir 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 Instrumento 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 Autor 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 unánime unánime bueno 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 nutrición 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 negrita 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 mirar 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 contemporáneo 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 Armada. Armada. Historiador. 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 Instrumento. Instrumento. Autor. Autor. Unánime. Unánime. Bueno. Bueno. Nutrición. Nutrición. Negrita. Negrita. Mirar. Mirar. Contemporáneo. Contemporáneo. Armada. Armada. Historiador. Historiador. Criatura. 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 Símbolo. 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 Ficción. 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 Másculino. Masculino. Laboratorio. 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 Imaginación. 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 Célula. 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 Honestidad. 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 Daño. 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 CRIATURA CRIATURA SÍMBOLO SÍMBOLO FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO LABORATORIO LABORATORIO IMAGINACIÓN IMAGINACIÓN CÉLULA CÉLULA HONESTIDAD HONESTIDAD DAÑO DAÑO INDEPENDENCIA 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 RANGO 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 FORTUNA 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 BASURA 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 FINANCIAR 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 AYUDA 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 REVISIÓN 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 PASO 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 MULTITUD 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 PROYECTO 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 TRAMA 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 Rango Rango Fortuna Fortuna Basura Basura Financiar Financiar Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud Multitud Proyecto Proyecto Trama Trama Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 Escenario 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 Mito Mito. 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 Unión. 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 Sabor. 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 Semilla. 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 SEMILLA INSECTO 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 BOTÓN 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 RELIQUIA RELIQUIA MISTERIO MISTERIO TENDENCIA TENDENCIA ESCENARIO ESCENARIO MITO MITO UNIÓN UNIÓN SABOR 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 SEMILLA SEMILLA INSECTO 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 BOTÓN BOTÓN CALENDARIO 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 CAMPANA 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 campeón 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 palillo 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 entrenador 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 brújula 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 concurso 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 dificultad 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 electrónico 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 Esperar 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 Calendario Calendario Campana Campana Campeón Campeón Palillo Palillo Entrenador Entrenador Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Esperar Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir 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 Tonto 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 Congelar 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 Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Alimentar Alimentar Vuelo 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 Fluir Fluir Tonto Tonto Congelar 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 Amistad Amistad Coises Mueble Mueble Suele Mueble Mueble Palermo Ganancia Oficantком Ganancia 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 Galería Galería Reunir Reunir Guardia 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 Mitad 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 Gente General Gente General Gente General En General Invitación 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 It It Alegría 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 Jurado 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 Niño 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 Reino 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 Conocimiento 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 En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. Jurado. Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. 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 Parece. 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 Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Revista. 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 gestionar 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 casar 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 carne 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 memoria 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 océano 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 microscopio 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 medianoche 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 parece parece se bueno se bueno se bueno para revista 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 gestionar gestionar casar 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 carne 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 memoria 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 océano 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 microscopio 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 medianoche 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 temporada 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 borde 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 estadio universidad 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 dieta 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 mente 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 misión 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 actividad 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 pasar 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 Pasajero 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 Temporada Temporada Borde Borde Estadio Estadio Universidad Universidad Dieta Dieta Mente Mente Misión Misión Actividad Actividad Pasar Pasar Pasajero Pasajero Paso 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Elegancia 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 Trampa Posible 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 Polvo 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 Alabanza 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 Paz Paz Por ciento Por ciento Foto Foto Cebo Cebo Elegancia 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 El plástico El plástico El plástico Trampa Trampa Posible 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 Polvo 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 Alabanza 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 Ponerse. Ponerse. Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Grosero. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero. Invernadero 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 Preparar Preparar Ponerse Ponerse Recibir Recibir Grabar Grabar Regreso Regreso Grosero Grosero Datos Datos Rendirse Rendirse Agradecido Invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Picante 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 Derramar 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 Resumen 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 Monumento 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 Paja 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 Máximo 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 Fábula Fábula Servicio Servicio Soñoliento Soñoliento Velocidad Velocidad Picante Picante Derramar Derramar Resumen Resumen Monumento Monumento Paja Paja Máximo 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 Curva 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 Tramo 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 Estilo 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 Éxitoso 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 Mentir 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 Boleto 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 Suspiro 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 Motivo 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 Hazaña 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 Despert Despertar 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 Curva Curva. Curva. Tramo. Tramo. Estilo. Estilo. Éxitoso. Éxitoso. Mentir. Mentir. Boleto. Boleto. Suspiro. Suspiro. Motivo. Motivo. Hazaña. Hazaña. Despertar. Despertar. Boda. 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 Bronce. 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 Bestia. 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 Activo. 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 Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataque. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Brecha. 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 Boda. Boda. Bronce. Bronce. Objetivo. Boda. Bestia. Bestia. Activo. Activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataque. Ataque. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía Curiosidad Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño 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 Arruga Arruga Reverencia 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 Jefe Jefe Agonía 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 Curiosidad 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 Interesar Interesar Diablo Diablo Bárbaro Bárbaro Cultivo Cultivo Diseño Diseño Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada 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 Arma arma vehículo 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 bomba 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 bienestar 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 cosas 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 perdonar perdonar surgir 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 caricatura 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 mágico mágico espada 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 arma 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 vehículo 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 cosas cosas esquema 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 pompa 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 codicia 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 desafío piel bendecir intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 residir residir esquema 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 desafío desafío piel piel bendecir bendecir intercambiar 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 unificar unificar explorar Explorar Residir Residir Reserva 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 Corteza 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 César 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 Transmitir 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 CHOQUE SUPERVIVENCIA 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 ALQUILAR 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 COMPLETAR 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 CREATIVO 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 RESERVA RESERVA CREATIVO 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 TRANSMITIR TRANSMITIR CHOQUE 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 SUPERVIVENCIA SUPERVIVENCIA ALQUILAR ALQUILAR COMPLETAR 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 CREATIVO 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 PELIGRO PELIGRO SACUDIR 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 DESTRUIR 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 DOCUMENTO 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 ECONÓMICO 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse De Encargarse De Encargarse De Encargarse De Póster Póster Peligro Peligro Sacudir 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 Destruir Destruir Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse 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 De Héroe 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 LONGITUD LONGITUD HOY EN DÍA DARSE CUENTA DE GENERO 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 SOBRE SALIR SOBRE SALIR SOBRE SALIR RESULTADO 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 CAMBIO 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 OMITIR 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 HÉROE 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 INSISTIR 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 LONGITUD LONGITUD HOY EN DÍA HOY EN DÍA DARSE CUENTA DE DARSE CUENTA DE LONGITUD GENERO 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 SOBRE SALIR SOBRE SALIR LONGITUD TENTA DE RESULTADO Resultado Cambio Cambio Omitir Omitir